Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos, por eso yo uso y recomiendo Delizal, totalmente natural. Delizal en sus tres presentaciones de sus dos variedades, original y light. Delizal, la mejor opción por su origen natural. ¡Originose! Para mí, la calidad de mis platillos como de los ingredientes son sumamente importantes, por eso recomiendo Tienda La Mexicana. La Mexicana en sus tres conceptos, la Mexicana a granel, la Mexicana mágica tradición y la Mexicana Restaurant Supply. La Mexicana Restaurant Supply, todos los utensilios necesarios para tu restaurante, comercio y hogar. Si no lo encuentras, te lo buscamos. Local 9-10 y 11, pasillo F, puerta 1 en Plaza La Cachanilla. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilicen orgánico shrimp pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100% se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos. La mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. La Mexicana en sus tres conceptos, a granel, mágica tradición y Restaurant Supply, presenta. Hola amigos del canal. Canal 66, pues en este lindo viernes vamos a preparar una deliciosa carne en su jugo. En este es su programa Hasta la Cocina. Vayan y tomen algo en donde anotar para dictarles y decirles los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy. Recuerden, carne en su jugo y los ingredientes de la carne en su jugo son 150 gramos de carne de res, pulpa bola, 50 gramos de tocino de cerdo, dos piezas de cebollita cambray, una pieza de cebolla blanca, un diente de ajo, un mazo de cilantro, una pieza de limón, dos piezas de tortilla de maíz y media taza de frijoles recién cocidos o frijol negro. Vamos a un corte y regresamos. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilicen orgánico shrimp pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100%, se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos, la mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos, por eso yo uso y recomiendo Delizal, totalmente natural. Delizal, en sus tres presentaciones, en sus dos variedades, original y light. Delizal, la mejor opción por su origen natural. ¡Origo ser! Para mí, la calidad de mis platillos como de los ingredientes son sumamente importantes, por eso recomiendo Tienda La Mexicana. La Mexicana en sus tres conceptos, la Mexicana Agranel, la Mexicana Mágica Tradición y la Mexicana Restaurant Supply. La Mexicana Restaurant Supply, todos los utensilios necesarios para tu restaurante, comercio y hogar. Si no lo encuentras, te lo buscamos. Local 9, 10 y 11, Pasillo F, Puerta 1 en Plaza La Cachanilla. Bueno, ya estamos de vuelta amigos del Canal 66, recuerden estamos en Hasta la Cocina y el día de hoy tenemos carne en su jugo. Vamos a iniciar esta receta con los frijoles. Si se fijan, yo opté por utilizar frijoles negros, los frijoles que ustedes quieran utilizar o los que tengan en casa, la mayoría de las casas aquí en Mexicali, espero no equivocarme, utilizamos frijoles pintos o frijoles vallos, pero yo le voy a dar un toque muchísimo más mexicano, créanme que en un frijol negro es totalmente fabuloso, está muy rico, es un ingrediente que por lo menos aquí en Mexicali yo veo que muy pocas familias utilizan. Entonces, para cocer estos frijoles, yo ya me adelanté, puse un poquito de agua en ebullición, esto sí puede cambiar, pueden empezar desde cero la cocción, que quiere decir desde frío agua o desde que ya está hirviendo. Entonces voy a colocar mis frijoles, obviamente previamente limpios, que no se nos va a ir ninguna piedrita, ninguna basurita, los voy a colocar aquí en el agua y ahí los voy a mantener en lo que están los demás ingredientes. Bueno, me voy a ir con Marta, recuerden que Marta ha estado conmigo toda la semana, mi suchef, mi alumna, por supuesto. Entonces, Marta, nos vamos a ir con la carne, por favor, lo que vamos a utilizar ahorita es pulpa bola, esta pulpa bola, si se fijan, el corte normal es un corte delgado, ¿de acuerdo? Estamos utilizando una tabla roja, recuerden que eso es para proteínas res, ya lo va a cortar, lo va a cortar en tiritas y de ahí yo me voy a ir con lo que es la cebolla, que voy a utilizar, en este caso es cebolla blanca. Esta receta que estamos preparando es para cuatro personas, para que este platillo lo lleven ustedes al centro, se van a dar cuenta por el fabuloso plato que tengo, que por supuesto lo encontré en La Mexicana, que no se olviden de La Mexicana en sus tres, ahora sí que variedades, tenemos Mexicana Granel, tenemos Mexicana Restaurant Supply, que ahí pueden encontrar cualquier tipo de cosas para su restaurante, para el hogar y también de trajes típicos o de fechas conmemorativas, ahí lo pueden encontrar, la verdad que se va a sorprender de todo lo que va a encontrar y por supuesto está también en Plaza La Cachanilla y más adelante pues utilizaremos delizal, que ya saben que base de mi cocina pues es la sal y la pimienta, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a cortar mi cebollita en juliana, delgadito, si se fijan, quiere tener la parte de arriba y la parte de abajo que es lo que es la raíz, voy a colocar mi mano en garra, entonces voy a empezar a cortar tiritas, acuérdense que Marta está cortando lo que es la pulpa en tiras para empezar a cocinar lo que es nuestra carne en su jugo, eso es algo bien importante, nosotros estamos acostumbrados a hacer la carne en su jugo, pues ahora de la manera que uno lo conoce, es como un caldito de res, cada familia tiene su sazón, cada familia le va a otorgar lo que necesita, ¿sí? Entonces recuerden que esta carne en su jugo es un poquito más rápida y a ver si les cambio un poquito esa ideología de que este platillo es tardado, la verdad que no es nada tardado y lo vamos a empezar a utilizar, yo creo que una tirita más de julianas es lo que voy a utilizar, voy a reservar esta cebollita, la voy a poner aquí y voy a poner mis julianas de esta manera, voy a, no sé si ya terminó Marta, miren ya se me está adelantando mi alumna, ahora sí que alumno supera el maestro, si se fijan ya está, ya cortó Marta lo que son las tiritas de la carne, ¿sí? Quiero que queden larguitas, recuerden que también la proteína al momento de que ustedes colocan calor va a contraer, que quiere decir que se va a compactar y eso ahorita lo vamos a ver cuando empecemos a realizar esta receta. Entonces Marta aquí tiene tocino, es tocino de puerco, ustedes pueden utilizar otro tipo de tocino, si no pueden consumir tocino no se preocupen, no le pongan, no hay ningún problema, yo estoy haciendo pues a mi manera o a mi forma esta carne en su jugo que ustedes van a poder disfrutar y bueno, si se fijan lo está cortando en tiritas y después va a cortar ligeros cubos para pasarlo a lo que es mi sartén. Después yo voy a, me voy a también adelantar y voy a agregar un poquito de ajo porque yo lo voy a ocupar para mi receta, hay dos maneras en que ustedes pueden cortar el ajo, ya sea con su cuchillo presionarlo de esta manera, dar un golpe y pelarlo y la que a mí me gusta es en la parte seca o donde tiene el crecimiento el ajo, yo voy a presionar sobre mi tabla donde ustedes están acostumbrados a picar y vean que fácil sale la cáscara del ajo, lo voy a poner aquí, acuérdense que hay algo en el ajo y la cebolla que se llama retrogusto, hay que abrir el ajo y quitarle el germinado de en medio, creo que ya se los había platicado en otro programa, pero no se preocupen, se los volvemos a repetir si les queda duda, si nosotros quitamos eso, evitamos ese retrogusto y que sea esa sensación de demasiado ajo en nuestra preparación. Por supuesto, si abusamos del ajo, por más de que quitemos lo que es el germinado, va a saber a ajo, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo a quitar aquí y voy a cortar tiritas del ajo que yo estoy utilizando, no se les olvide por favor los frijoles que tenemos aquí, si ustedes quieren entrar a este proceso, hay ollas de cocimiento rápido, entonces los pueden dejar desde una noche antes y no hay ningún problema, ya tienen listo lo que son sus frijoles. Entonces voy a voltear mi ajo, voy a empezar a cortar todo lo que son mis tiritas o mis hojitas de ajo, no sé si se alcanzan a ver que están muy finitas, ahí se me pueden poner ahí la cámara más cerquita. Entonces bueno, seguimos nosotros cortando nuestro ajo. Marta ya está terminando de, ¿sabes qué Marta? Si quieres un poquito más de tocino, aviéntate todas las tiritas, recordemos que este platito, este que vamos a utilizar, es para cuatro personas, para que lo pongan al centro, para que lo disfruten, ¿dónde pueden encontrar todo este equipo que estamos utilizando? Por supuesto en la mexicana. Entonces yo ya tengo aquí lo que es mi ajo, después me voy a pasar a mi cebollita cambray, aquí lo tenemos y voy a cortar lo que es la parte de la raíz, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? Y regresamos para que vean qué vamos a hacer con la receta. Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos, por eso yo uso y recomiendo Delizal, totalmente natural. Delizal en sus tres presentaciones, de sus dos variedades, original y light. Delizal, la mejor opción por su origen natural. ¡Origo ser! Para mí la calidad de mis platillos, como de los ingredientes, son sumamente importantes, por eso recomiendo Tienda La Mexicana. La mexicana en sus tres conceptos, la mexicana a granel, la mexicana mágica tradición y la mexicana restaurant supply. La mexicana restaurant supply, todos los utensilios necesarios para tu restaurante, comercio y hogar. Si no lo encuentras, te lo buscamos. Local 9-10 y 11, pasillo F, puerta 1 en Plaza La Cachanilla. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural, por eso utilicen orgánico shrimp pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100%, se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos, la mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Bueno amigos, ya estamos de vuelta en Hasta la Cocina. Recuerden que estamos haciendo una deliciosa carne en su jugo. Nos quedamos en la parte de la cebollita cambray. Ahorita lo que va a hacer Marta es quitar la parte de la raíz y la parte de arriba, que es un poquito lo que tiene quemado. Yo me voy a ir directito a cocinar lo que es la carne, ¿sí? Y empezar la elaboración de la carne en su jugo. Recuerden que seguimos cocinando nuestro frijol en esta olla. Son frijoles negros los que estoy utilizando. Recuerden que usted puede cambiar el frijol al que usted guste o al que a su familia disfrute más. Entonces, tenemos ya nuestro coludo. Así se le llama a esta olla. Digo, en gastronomía tenemos muchos términos muy divertidos, muchos de todos. Pues bueno, les presento al coludo. Es el que tenemos aquí. Después vamos a poner un poquito de aceite. Acuérdense que nuestro sartén o nuestra olla tiene que estar caliente. Entonces, Marta, si me puedes pasar el ajo, por favor. Y voy a utilizar mi palita de madera para evitar rayar y evitar sacar una oxidación. Entonces, recuerden que todo el equipo y esta palita de madera la pueden encontrar en la mexicana. Todo el equipo que estoy utilizando. Voy a subir un poquito mi fuego para que se empiece a acitronar un poquito más rápido. Y que ustedes alcancen a ver todo el procedimiento. El ajo es un ingrediente fabuloso. La verdad que lo que estamos haciendo ahí es que este aceite se infusione o otorgue este sabor a ajo. La verdad que huele delicioso. Me encantaría que pudieran probarlo. Y no se preocupen. A lo mejor próximamente los invito a que degusten estos deliciosos platillos. Después vamos a utilizar un poquito de mi cebolla en juliana que previamente yo corté. Fíjense cómo se escucha. Ahí que me acerquen la cámara. Después de ahí nos vamos a ir, Marta, con el tocino. Entonces, para que me lo acerques, por favor. O bueno, tú me lo agregas ahí con las pinzas. Déjame nomás que acitrone un poquito más la cebolla. Voy a mover. Si se fijan, ya se empezó a separar. Voy a volver a subir un poquito más mi temperatura. Fíjense qué temperatura la tengo. Después voy a bajar. ¿Sí? Estoy a que se integre. Si se fijan, es como si ya hubiera consumido el aceite. Si lo pueden observar. Entonces, eso es lo que yo estoy buscando. Sigo moviendo. Recuerden, una palita de madera. Si no tienen palita de madera, no se preocupen. Ahorita hay muchos cucharones de plástico. Incluso una cuchara metálica no hay ningún problema. Lo que yo quiero es evitar raspar o rayar el fondo para mi preparación. Ya que tenemos aquí la cebolla, voy a aventar lo que es mi tocino. Si por favor, agrégamelo ahí, Marta. Agrégame un poquito más. ¿Por qué estoy aventando primero mi tocino y no mi carne? Si se fijan, hice un huequito también, como si fuera una especie de volcán. ¿Por qué no puse primero la carne? Porque el tocino tiene más grasa. Entonces, lo que yo necesito es que este tocino suelte su grasa y que ayude para humectar lo que es mi cebolla. Entonces, ahí estamos. Acuérdense que tenemos un fuego medio alto. Seguimos moviendo. De verdad que huele bien rico, ¿verdad, Marta? Nomás me dice que sí quiere sacar 10, pero no se preocupen. Entonces, bueno, aquí seguimos con nuestro tocino. Voy a volver a subir fuego. Ahora sí, empiezo a integrar mi cebolla con el tocino. Voy a dar vueltas. Voy a mover un poquito más despacito mi palita de madera para que lo alcancen a observar. Por este lado tenemos los frijoles. Por favor, Marta, si me puedes pasar por ahí, debe de haber un cucharón para mover los frijoles y que la gente vea cómo se están cociendo. Recuerden nuestros patrocinadores, por supuesto, la mexicana, Denizal y este nuevo patrocinador que se suma a este fabuloso proyecto que es Orgánico Shrimp Pescadería, donde pueden encontrar cualquier tipo de producto en ingredientes de mariscos o pescados. Recuerden que es totalmente orgánico lo que ahí venden. Es un producto de Puerto Peñasco que viene al alto vacío en su casa, restaurante. O si ustedes dan clases de cocina, creo que es una muy buena manera de ustedes encontrar un producto fresco, realmente muy nutritivo, de una muy buena calidad. Entonces, bueno, seguimos moviendo aquí. En este proceso, se fijan, ya cambió un poquito de color el tocino. Voy a agarrar la pimienta. Voy a espolvorear un poquito de pimienta aquí. Ya tengo esa pimienta. Y después voy a colocar la sal. Voy a colocar sal. Recuerden también, el tocino ya es un alimento que es salado por naturaleza. Entonces, hay que cuidar mucho la sal que se va a utilizar para no pasarlos. Si usted no consume sal, yo soy de la idea que no le ponga ahorita. Utilice un sustituto de sal, que si no me equivoco, lo puede encontrar también en la mexicana, que es sal vegetal. Por ahí las vi. Entonces, ustedes se van a dar cuenta de todo lo que tenemos. Marta, si me hace el favor con sus pinzas de colocar la carne, la pulpa. Voy a ir ahí. Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia, estoy a sus órdenes. Facebook, si quiere haber alguna repetición, recuerden que también estamos en YouTube. Cualquier duda de verdad que estoy en la mejor disposición de laboral o alguna receta que tengan, ahí nos pueden encontrar. Entonces, voy a seguir moviendo esto. Fíjense ya cómo empieza a cambiar de color lo que es mi proteína. Marta, si me puedes poner un poquitito más de aceitito aquí de oliva en este huequito. ¿Por qué no lo estoy poniendo directo? Porque acuérdense que este aceite ya está frío. Entonces, voy a calentarlo primero para acelerar ahorita lo que es el proceso de dorar. Entonces, voy a mover todavía aquí lo que es nuestro platillo. Ya tenemos ahí el cucharón, ¿verdad, Marta? Muy bien. Ahorita lo que voy a hacer, voy a agregar un poquito de jugo. Esto se llama deglazar. Hay diferentes términos para deglazar y diferentes técnicas. Sin embargo, yo deglazo con este fondo que es para sacar todas las sabores que cuando se nos pegan en estas ollitas. Mira, si se fijan, esto que tiene abajo son pura concentración de sabor. Algo bien importante que yo voy a utilizar en esta receta. Marta, si me hace el favor de moverlo en que les explico ahora sí que a todos nuestro público. Cuando ustedes van a cocinar una carne en su jugo, ustedes pueden utilizar un fondo de ave. ¿Qué quiere decir? Hagan un fondito previo. ¿Qué quiere decir? Un caldito. Van a hacer un mirepois. Ya les había platicado que mirepois significa zanahoria, cebolla y apio. O en vez de zanahoria, este poro. Y ustedes lo colocan y hacen este caldo de verduras. Acuérdense, si a ustedes les quedó recortes de la misma carne en su jugo, pueden hacer el fondo de res. Yo ahora lo voy a hacer diferente para que vean que también el líquido o el caldo de los frijoles no se tira. Entonces es algo muy bueno que también hay que tener en mente y nos puede servir para muchas preparaciones. Recuerden que tienen mucho hierro los frijoles, entonces eso nos puede ayudar bastante. Entonces, Marta, si me das oportunidad para que tú empieces a agregar un poquito de líquido. Fíjense como ya no se oye tanto mi sartén. ¿Qué quiere decir? Que ya está llegando a una cocción correcta. Ponme puro líquido, por favor, Marta. Para. ¿Se fijan? Voy a ayudar en esta cocción. Lo estoy empezando a cocer. Vamos a poner más líquido. Recuerden que este platillo es para cuatro personas. Se va a poner al centro y que cada integrante de nuestra familia o de la reunión que tengamos se sirva. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir. Ponme más fondo, por favor, hasta que cubra. Ahí sí. Voy a bajar la temperatura porque necesito que tenga una cocción lenta. Va a empezar una ebullición. Hay algo, hay que ponerlo hasta el tope, ¿no, Marta? Por favor. Ahí te lo voy a dejar. Hay algo bien importante también en gastronomía que se llama Simmer. Esta palabra Simmer significa no rompen ebullición. Estoy empezando a que llegue a este punto de cocción que yo estoy buscando. Si se fijan Simmer, si se pueden acercar ahora otra vez, se van a fijar que está ligeramente borboteando o está ligeramente en ebullición. Eso es algo muy importante. ¿Qué quiere decir? Que no está totalmente hirviendo y eso ayuda a que mi platillo salga de una manera correcta. Sí, entonces es algo bien importante que ustedes lo conozcan. Si se fijan ya como tenemos el líquido y como ya está entregado lo que es mi tocino, lo que son nuestra carne, nuestra cebolla y nuestro ajo, que bueno, no se alcanza a ver directamente. Sin embargo, ahí lo tenemos. Vamos a poner un poquito de pimienta y ahorita que regresemos, después del corte ponemos la sal y finalizaremos lo que es nuestro platillo de carne en su jugo. Para mí, la calidad de mis platillos como de los ingredientes son sumamente importantes, por eso recomiendo Tienda La Mexicana. La Mexicana en sus tres conceptos, La Mexicana a granel, La Mexicana mágica tradición y La Mexicana Restaurant Supply. La Mexicana Restaurant Supply, todos los utensilios necesarios para tu restaurante, comercio y hogar. Si no lo encuentras, te lo buscamos. Local 9, 10 y 11, Pasillo F, Puerta 1 en Plaza La Cachanilla. Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos, por eso yo uso y recomiendo Delizal, totalmente natural. Delizal en sus tres presentaciones, de sus dos variedades, original y light. Delizal, la mejor opción por su origen natural. ¡Origo shrimp! Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural, por eso utilicen orgánico shrimp pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100%, se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos, la mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Bueno y para finalizar esta deliciosa receta de carne en su jugo, vamos a integrar lo que nos hacía falta, que son los frijoles negros a nuestra preparación. Recuerden que utilizamos el fondo de los frijoles y Marta se adelantó aquí un poquito, pero está muy bien. Yo en vez de utilizar cebolla blanca para la presentación, perdón, voy a utilizar cebollita cambray. Si se pueden fijar, yo lo que quiero es que lo dore o que lo voy a tetemar. Voy a agregar lo último, que es lo de la sal. Nuevamente agradezco a las instalaciones de la Universidad Vizcaya para la facilidad de este programa, de verdad que tienen que darse una vuelta y vean lo que tienen una más la carrera de gastronomía, tienen muchísimas más. Entonces lo que yo les platicaba, que tenía un plato para compartir, es este plato precioso que hemos estado utilizando esta vajilla a lo largo de esta semana. Y voy a empezar a colocar lo que son nuestros sólidos. Acuérdense que este va al centro. ¿Por qué voy a colocar primero el sólido? Porque si lo pongo de golpe, pues bueno, podemos sufrir un accidente y es lo que yo no quisiera. Entonces voy a poner primero una montañita y poco a poco voy a empezar a integrar lo que es mi jugo y la carne en su jugo. Voy a poner más caldito. Estoy dejando también esa montañita como parte de la presentación y para que ustedes se den una idea de cómo va a quedar nuestra carne en su jugo. De acompañamiento también utilicé limones, voy a utilizar cilantro y también unas tortillitas de maíz. Si ustedes quieren acompañarlo con tostadas o con lo que disfruta su familia, pues ahora sí que ustedes son los que tienen el sartén por el mango. Entonces ya tenemos esto aquí. Marta, si me haces el favor de ponerle cilantro en la parte de arriba, yo el cilantro se lo voy a poner entero y las cebollitas las voy a agarrar de aquí que están previamente asaditas y tatemadas y la voy a poner de esta manera. Aquí está, muy bien. Y pues bueno, con esto le voy a poner de una vez los gotitos de limón, ¿por qué no? Ya para integrarle algo más. Si ya su familia quiere ponerle o su invitado un poquito más de limón, pues bueno, adelante. Agradezco a mis patrocinadores, La Mexicana, Telizal, Orgánico Shrimp, Pescadería. Y recuerden que este es su programa Hasta la Cocina. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, cualquier duda, cualquier propuesta de platillo. Estamos a la mejor disposición. Y pues bueno, Marta, muchísimas gracias por estar conmigo toda esta semana. Y pues de nuevo agradezco a Vizcaya de las Américas. Mi nombre es Ilián Padilla y esto fue Hasta la Cocina. La Mexicana en sus tres conceptos Agramel, Mágica Tradición y Restaurant Supply presentó Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos. Por eso yo uso y recomiendo Delizal, totalmente natural. Delizal en sus tres presentaciones de sus dos variedades, Original y Light. Delizal, la mejor opción por su origen natural. ¡Origo ser! Para mí, la calidad de mis platillos como de los ingredientes son sumamente importantes. Por eso recomiendo Tienda La Mexicana. La Mexicana en sus tres conceptos, La Mexicana Agramel, La Mexicana Mágica Tradición y La Mexicana Restaurant Supply. La Mexicana Restaurant Supply, todos los utensilios necesarios para tu restaurante, comercio y hogar. Si no lo encuentras, te lo buscamos. Local 9-10 y 11, Pasillo F, Puerta 1 en Plaza La Cachanilla. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilicen orgánico shrimp pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100%, se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos. La mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan.